Basta de pedir, basta de pedir perdón Si siempre lo volverás a hacer Ya no quiero más ¡Meri! ¡Meri! ¿Cuántas veces te voy a decir que no pides el tiempo cantando? Solo estaba desganando a los chocos, papi No estoy haciendo nada, papi No estoy haciendo nada, papi ¿No ves que está ahí en el campo? ¿No ves? Mami, me estoy... ¿Cuántas veces perdiste tiempo, Neido? No estoy gritando No, 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 no Solo estaba haciendo, mami Luna, dile a mi amor que yo lo espero esta noche Dile cómo me siento yo que estoy muriendo de amor Cuéntale toda mi noción que lloro todas las noches Dile cómo me siento yo que estoy muriendo de amor Si tú no vienes, Zambú Alipunya, guagua ¿Y matashinahungi? Alipunya, papi ¿Tú qué pisarás te escojuni? ¿No hay chigna pangapa monangui? Así naita, guagua, cangi Eres una niña muy chistosa Cantas muy bonito ¿Quién te enseñó? Nadie, papito Yo solita aprendí Bueno, bueno, guagua ¿Y tus taitas dónde están? ¿Qué están haciendo? En el terreno están sembrando, papito Colmando las papas Los choclos Ahí están, papito Bueno, bueno, guagua Apura, apura Que ya está tarde Ya va a llover Ya, papito Ya me voy a apurar Ya me voy Irás con cuidado, papito Calla cama, guagua Calla cama, guagua Calla cama, guagua Papito, ya acabé de hacer ¿Me puedes mandar a jugar, por favor? Déjame, déjame Ahí está, papito Mírale nomás Ya, mami, me voy Ya, chao Ya, chao Mueve, mueve 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 Mujer, ¿en quién está el médico Que todavía no ha llegado a la casa? Tranquilo, taita Ya debe venir No, no, ahorita me la vamos a ir Espera, espera Yo no sé dónde irás Mere, otra vez Otra vez, otra vez en el canto Papi, papi, no estoy cantando Otra vez tengo que decir Que no estás cantando Estaba jugando con la pelota No, Mere, ayuda, Lucía A tu madre, ayuda No, no estaba haciendo nada Mere, ¿qué le haces a la boca? No, ves que no está A la casa Solo estaba jugando Solo estaba jugando Mere, chao Papi, 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 papi Papi, papi Ahí sacan Bueno, bueno, guagua Me despido Anda a la casa, hijita ¿A dónde te vas, papito? Tu semejante maletota cargada ¿A dónde estás viendo? Ya te aman, guagua Papito, no te vayas Papito, no me dejes Tú sabes que mi sueño es cantar Papito, no me dejes Por favor, llévame contigo No puedo, guagua ¿Qué van a decir tus padres? Yo ya me salí de la casa Hace mucho tiempo No puedo, guagua Por favor, papi Mami Uy, si tu papá se entera Nos va a matar Mami, por favor Tú sabes que mi sueño es cantar Mándame con el señor No, Uy, si no Mi papi Sabes que mi papi no me apoya Mándame con él Por favor, mami Está bien, hija Si ese es tu sueño Ve y cúmplelo Gracias, mami Vamos, guagua Te llevaré conmigo Recibámosle con un fuerte aplauso Gracias Muy buenos días con todos ¿Cómo se encuentran? Y para los más alegres Para el área de deporte ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un pequeño mensaje para ustedes es que no paren de soñar, sigan con sus sueños porque el que persevera alcanza. Les voy a dar un pequeño mensaje en quichua que dice Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Les invito a pasar a mis compañeros con quienes fue posible esta pequeña dramatización, esperando que haya sido de su agrado. Y les damos los besos. ¡Un beso, un beso, un beso! ¡Gracias!